Desde frontera.info, esta es la información. La avenida Revolución, que en su tiempo fue considerada la más visitada del mundo, ahora atraviesa por la peor de sus crisis ante la falta de turismo, la mala imagen por inseguridad y ahora también por la falta de regulación en los inmuebles abandonados. Comerciantes turísticos relatan que factores como la crisis económica y la inseguridad han provocado una caída en la afluencia de visitantes, lo cual comenzó en 2001 cuando el ataque terrorista en Nueva York generó lentos cruces fronterizos. Y ahorita está todo así, de por sí está, no hay gente, no hay turismo y es la única empresa que cuenta con la transportación desde San Isidro a Tijuana, todo lo que viene siendo, pues de lo que existe el turismo. ¿A partir de cuándo notaron ustedes que ya empezó a caer la planta? Pues ya tiene tiempo, ya tiene más o menos unos tres años, tres, cuatro, cinco años, desde que lo ha sucedido de las torres, desde el 9-11. Ya han sido muchas trabas con migración, el inicio del trámite del pasaporte, la inseguridad, la mala imagen, la no especificación de las noticias de Estados Unidos, que no especifican meramente dónde están o qué áreas de Tijuana, sino especifican solamente Tijuana, más no qué esté ocurriendo en la zona turística. ¿Desde cuándo empezó todo este problema? 2001 básicamente fue la crisis más fuerte registrada para la avenida Revolución en la ciudad de Tijuana, desde aquel fastidioso 11 de septiembre, que fue básicamente el reforzamiento de seguridades en las entradas y salidas de Estados Unidos y que al final de cuentas cambió la dinámica de la ciudad, en particular de la ciudad de Tijuana, de la avenida Revolución. Con ello disminuyó el flujo de visitantes vía peatonal, terrestre, aéreo y posteriormente viene la cuestión de la recesión económica, que hay otra dramática baja. Y por último la alerta sanitaria, que vino a darnos una complicación todavía aún de percepción de alerta de salud, que al final de cuentas eso nos provocó que se cancelaran totalmente los transportes terrestres, aéreos y la peatonal estaba restringida por tres días. De tal manera que no entró nadie de los visitantes de otros países a la ciudad de Tijuana, avenida Revolución. Y que al final de cuentas tenemos que apostarle ya a un comercio local. Definitivamente ya no al turismo. No ya al turismo extranjero por las consecuencias y por las restricciones que se han implementado de manera federal en Estados Unidos. Y esto pues no está a nuestros alcances. Desafortunadamente las gestiones se están realizando, pero no vemos una mejoría en cuestión económica dentro de un año. En cuestión de salud, seis meses. Y en cuestión de imagen o percepción de inseguridad, eso sí nos va a costar unos tres años para poder recuperar esa imagen que se ha perdido de un país tranquilo, un país amigable, un país que recibe a la gente con los brazos abiertos. ¿Tendrías el dato de locales que hayan cerrado? Pues ya están, son más del 60, más del 60%, estamos hablando de un 60% son arriba de los 200, casi peando a los 300 locales. Pero pues tratamos de, vamos a tratar de hacerlos que se ocupen con nuevos nichos de comercio para el consumidor local. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es el descenso muy marcado del distante, sobre todo después del problema de Nueva York. Uno de los problemas fuertes, no tanto el miedo entonces a los extranjeros, sino el hecho concreto de que se hicieron las infecciones más estrictas, se prolongaron la espera para regresar a Estados Unidos, ese fue uno. Pero se fue agravando con el tiempo y lo sentimos muy fuerte, sobre todo en forma gradual y más en estos últimos ocho meses. Desde que se agudizó la cuestión de la violencia, que la prensa publicó a lujos de detalles, y muchas veces sin una verdadera orientación completa, porque hablaba lo que sucedía, pero para una persona de otro país, en Tijuana piensa nada más en lo que es el centro. No tiene ni idea de la dimensión de Tijuana ni de la cantidad de habitantes. ¿Que usted se haya dado cuenta de locales que hayan cerrado? Todo el pasaje que está a mi lado. ¿Cómo se llama el pasaje? El pasaje Sonia. Sonia, está cerrado. Y luego la farmacia que está en el lado opuesto aquí, también que pertenece al mismo edificio que cerró. Por toda la esquina, lo que era el drop store, había un negocio de japoneses que tenían cliente de la cautiva, y sin embargo, a pesar de eso, se harán, porque ya no hubo movimiento. Es un local vacío. Otro inmediato, o sea, la calle, que es por este mismo lado, a la izquierda, Saras, que era otro negocio que atraía visitantes. Y en el lado de enfrente, pues tenemos ahí por lo menos tres locales, entre ellos, uno de ellos que era un local con bastante buena mercancía. Lo remodelaron, le hicieron muy buena mercancía. Entonces, está cerrado también. Aquí cerca de la calle y otros locales más. Sí, y entonces que están deslizando. Está una cosa así. En el caso nuestro, estamos colgando de un hilo. Y aquí nos ha concentrado. Estamos trabajando para la renta, para no cerrar. Nada más. Esa es la situación real. Con información e imágenes de Sandra Cervantes, para Frontera.info